de los accidentes de tránsito. Lamentable jornada marcada por los accidentes de tránsito. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a ubicar ahora en un sector de Ciudad Capital. Tenemos que hablar de un pavoroso incendio que amenazaba además con propagarse a otras viviendas. Esto alertó a los trabajadores de una fábrica de muebles ubicada en la 30 avenida y 14 calle de la zona 12 capitalina. Rápidamente dieron aviso a los cuerpos de socorro quienes a su llegada trabajaron rápido para poder sofocar las llamas. Según indicaron, el fuego inició en un área de esta mueblería donde habían sustancias altamente inflamables, lo cual provocó que se propagara de inmediato. Cuatro personas sufrieron intoxicación, sin embargo, no fue necesario su traslado a un centro asistencial. Eso sí, las pérdidas materiales ascienden a 125 mil quetzales.